La NASA lanzará tres cohetes dentro de unas semanas desde el norte de Australia para investigación científica, así lo dijeron las autoridades este miércoles, marcando la primera vez que la agencia espacial disparará cohetes desde una instalación comercial fuera de los Estados Unidos. El gobierno australiano otorgó la aprobación regulatoria para que los cohetes se lancen desde el centro espacial desde Australia, de propiedad privada, así lo dijo el primer ministro Anthony Albanese durante una conferencia de prensa en Darwin. Las misiones de la NASA, investigación de fenómenos de heliofísica y también astrofísica y ciencia planetaria, que solo se pueden ver desde el hemisferio sur, el primer cohete despegará el 26 de junio, mientras que los demás estarán previstos para el 4 y el 12 de julio. Gracias.